Esto es de lo que todos estamos hablando. Un mexicano crea vasos desechables de elote. Con apenas 12 años, sí, 12, y Zahid Pérez inventó la solución para despedirnos de los vasos de plástico. Se trata de utilizar los olotes, o sea, esa cosa que queda en la mazorca cuando le quitas los granos para hacerte unos buenos esquites. El proceso es mucho más barato y lo mejor es que no contamina. Ya que los vasos se desintegran y desaparecen más rápido que aguinaldo en un table. Bien por esos morros, que hacen la diferencia y aportan algo bueno para el país. Por tener ojos de regalo, no le dan su pasaporte. Esa fue la conclusión de un sistema de reconocimiento de rostros en Nueva Zelanda al ver la foto de Richard Lee. Que pues lo único que hizo fue nacer con los ojos pequeños y ser hijo de asiáticos. El sistema rechazó la foto de este compa, diciéndole que no se alcanzaba a distinguir si los ojos estaban abiertos. Al dude hasta le pareció divertido y dijo que siempre ha tenido broncas por tener los ojos pequeños. Mi Richard, para evitar futuros malos entendidos, únete al espíritu navideño y canta con nosotros. ¡Que lo sabrá! ¡Que lo sabrá! Sudán podría ser un país inhabitable en poco tiempo. El país africano sufre de sequías, altas temperaturas y tormentas de arena al estilo Mad Max. Se les conoce como Habub y son gigantes cortinas de arena y polvo que entierran todo a su paso. Hasta tus ganas de cucharear los domingos. Esto impide que haya vida. Y para que se den una idea de la gravedad, Sudán es casi del mismo tamaño que México. Bien lo decía DiCaprio, el cambio climático es real y está sucediendo. El mundo no es el mismo después de tu Oscar, Leo. Ser azteca y estar borracho no era una buena combinación. Un estudio reveló que los aztecas no podían chupar, sino hasta después de jubilarse. O sea, a los 52 años. Si los torcían en la calle con unos tragos encima, primero los rapaban y luego ya nada más los mataban. ¿Cuál alcoholímetro y cuál torito? Sí, el castigo era la pena de muerte. Yo lo único que no entiendo es a qué hora empezaba la fiesta. Este fue el BreakPM, lo irrelevante que a todos importa.